En un hecho insólito que ha generado alarma, que tiene como escenario una pequeña comunidad fronteriza con el Perú, Valsaura, que está a una hora de vuelo en avión desde el aeropuerto Río Amazoras de Shell. En esta población, que está habitada por indígenas Zapara, que se levanta en las riberas del río Pindoyacu, en el extremo oriental de la selva de Pastaza, una niña de alrededor de 10 años, fue entregada por sus propios padres como pareja a un hombre de 25 años de edad. Esta población pertenece a la parroquia Río Tigre. El presidente del gobierno parroquial, durante una visita realizada al sector, se enteró de este terrible suceso. La mamá la había entregado, de ahí no, más allá no, tampoco no hice curiosarle y preguntarle en qué mismo terminaba, ¿no? La menor fue llevada por su conviviente a la población de Conambo. Una brigada médica habría sido la que descubrió este hecho de manera circunstancial. El tipo consulta que le hacen, le hacen preguntas a la niña, todo eso, y la niña sale diciendo, ¿por qué tienes ese golpe que había tenido por el cuerpo? Le dice, ¿por qué tienes? No, que mi marido me golpeó. O sea, ahí recién se dan cuenta que le habían entregado, la niñita ya había estado comprometida, ¿no? El caso fue denunciado ante la fiscalía, para que abra una investigación y adopte las acciones legales que correspondan. Justamente a través de una de las autoridades de la parruquia Río Tigre, se nos hace conocer a la fiscalía que una niña de 10 años se encontraba desaparecida, esta menor. El objetivo que se trazaron hoy las autoridades es planificar un operativo que permita rescatar a la niña. Localizada la víctima, se disponen ciertas perices para recibir, ya sea su versión, testimonio anticipado, reconocimientos médicos legales para determinar cómo está su integridad física, una valoración psicológica también para verificar qué grado de afectación tuvo este hecho en la niña. Es una historia impensable que pueda ser real, pero que sucede en medio de nuestra selva amazónica y que amerita acciones urgentes, informó Edwin Fernández. ¡Gracias!